saludos amigos bienvenidos a mi canal de refrigeración y climatización en esta oportunidad hablaremos sobre qué es un relay potencial y cómo funciona internamente básicamente un relay potencial es ese dispositivo que se encarga de darle esa fuerza extra a los compresores que requieren un alto par de arranque esos compresores son los que consumen más amperadas y más voltadas en el momento de arrancar el relay potencial está formado por dos partes podemos observar la parte de la bobina que son los contactos 1 y 2 que es conocido como el electroimán y los contactos 2 y 5 que son los contactos normalmente cerrados internamente el relay potencial funciona de la siguiente manera el electroimán por ser un imán al estar desconectado está desmagnetizado cuando se conecta a la energía eléctrica cuando la bobina se conecta eléctricamente se genera un campo magnético ese campo magnético atrae o levanta el contacto normalmente cerrado si en un principio no hay energía eléctrica esto está normalmente cerrado pero el momento en que es energizado se magnetiza el campo magnético enciende el compresor el compresor empieza a funcionar y se levanta los contactos normalmente cerrados y el capacitor de arranque quedaría fuera del circuito básicamente esto es una breve explicación de cómo funciona el relay potencial junto con el capacitor de arranque muchas gracias por ver este vídeo próximamente estaremos dando más tips y consejos de refrigeración y climatización muchas gracias suscríbete dale click aquí abajo para suscribirte gracias